Bienvenidos a un nuevo video, hoy voy a preparar esta espectacular y deliciosa y también super fácil natilla de maracuyá Así que amigos, a cocinar se dijo Ya para comenzar con nuestra deliciosa natilla de maracuyá, voy a agregar 500 gramos de maracuyá Es importante que nuestro maracuyá esté bien madurito, pues lastimosamente a veces nos sale un poquito verde, pero bueno, eso no importa Vamos a agregar también por aquí medio litro de leche entera y la otra la vamos a reservar Por aquí también voy a agregar 100 gramos de azúcar y vamos a licuar por aproximadamente un minuto Ya por aquí quedó bien licuado nuestro maracuyá, ahora vamos a proceder a colarlo Es importante que hagamos ese paso dos veces ya que siempre quedan semillitas y no queremos que nos quede en nuestra natilla A las personas que están por aquí viendo mi video y que aún no se han suscrito, quiero invitarlos a que lo hagan A que me apoyen y me dejen sus comentarios ya que para mí es muy importante que lo hagan Bueno ya por aquí quedaron entonces las pepitas que vamos a desechar, ya nos quedó bien coladito Ahora vamos a llevar una olla al fuego con nuestro licuado y por aquí yo tenía reservado un medio vasadito de agua Y también puse a cocinar canela, si ustedes también quieren clavos normales, yo aquí le agregué clavos pero molidos Y vamos a agregar el resto de leche Ustedes recuerdan que utilizamos la mitad de la leche de un litro para licuar nuestro maracuyá Aquí estoy agregando un litro más y la otra media que tenemos reservada También por aquí voy a agregar 200 gramos de fécula de maíz y vamos a comenzar a mezclar muy bien para que no nos vayan a quedar grumos Bueno ya que mezclamos muy bien vamos a agregar también 300 gramos de leche condensada Les aseguro que eso no queda demasiado dulce ya que le agregué solamente 100 gramos de azúcar Pero bueno aquí ya es a gusto de cada persona, el dulce lo ponen ustedes Ustedes eligen que tan dulce lo quieren Bueno yo por aquí le voy a agregar también una cucharada de mantequilla Esto me gusta hacerlo porque le da como una cremosidad y le da brillo a nuestra natilla Y al momento de desmoldarla se nos hace más fácil Vamos a agregar también por aquí 250 gramos de coco rallado Ese es el que ya nos venden así listico Pero también si ustedes quieren pueden comprar un poco y ustedes mismos rallado Bueno yo también por aquí le voy a agregar unas uvitas pasas que lastimosamente no tenía más Se me habían acabado y no me había dado cuenta Pero si ustedes tienen pues le agregan más La verdad me quedé cortica con las uvas Bueno aquí ya no podemos parar de revolver porque esto se nos va a ahumar Entonces muy pendiente de eso y también importante el fuego Tenemos que ponerlo a fuego mínimo Eso aquí estuvo en la estufa aproximadamente 40 minutos sin parar de revolver Es que otra cosa muy importante No podemos permitir que eso nos vaya a quedar crudo Porque vamos a sentir el sabor de la pecula de maíz Y eso no es lo que queremos Ahora ya por aquí ya quedó lista Miren como me dan cuenta ya está escuchando bastante burbujitas Ya está bien espesita Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a llevar al molde que elegí Que también lo tengo enmantequillado Bueno yo estoy utilizando un molde así de estos Que son para hacer tortas, para llevar al horno Porque la verdad pues no tenía uno más grande Vamos a agregarlo por aquí Y lo vamos a dejar a temperatura ambiente Hasta que esté completamente frío Y luego lo voy a llevar a la nevera hasta el otro día Bueno claro que si ustedes quieren consumirla más o menos a las dos olas También lo pueden hacer No tienen que esperar hasta el otro día Yo la dejé hasta el otro día porque la voy a utilizar para la noche de bolitas Entonces la quería guardar y comérmela así fridita Ahora voy a mostrar entonces como quedó Miren súper fácil para desmoldarla Por eso les digo que no dejen de echarle la mantequilla Porque así nos va a dar mucha facilidad de desmoldarla Ahora les voy a mostrar como me quedó Vamos a partir por aquí un pedacito Para que ustedes se antojen y para que se animen a hacerla De verdad que se las recomiendo Porque queda deliciosa Por aquí lo rojito que se le ve es de las uvas pasas No se vayan a asustar Miren que delicia Quedó bien bien durita como nos gusta Y se descienden esos trocitos de coco Espectaculares Bueno mis queridos amigos Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima oportunidad ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.